La Octava, un cuerpo tan ráááá La Octava de Octavú La Octavú, Marriéááááááá La Octavú, de Octavú ¡Sobre la! ¡Purda! ¡Ja, ja, ja! ¡La Octavú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! 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 ¡Ja, ja, ja! Marico que brilla bro Mira mira Que marico que brilla Que marico que brilla Que marico que brilla